Te digo la verdad, hemos recibido esta noticia pero con muchísima alegría. Hace 11 meses que tenemos las puertas cerradas. Bueno, una gran satisfacción. Va a haber que acostumbrar la gente en la que vuelva nuevamente al cine. Tenemos un pequeño problema en este momento, que es la parte de contratación de películas. Pero de a poco, de a poco vamos a ir. Así que bueno, muy contentos, tanto los directivos como Pico pueden estar contentos que tengamos el cine abierto a partir de hoy. Yo tengo la suerte de hace 51 años que estoy acá en la asociación italiana. Te digo que hemos pasado momentos muy difíciles, ahora como este nunca. Esto es la primera vez que nos ocurre una cosa así, tan larga y tan prohibida. El cine es un traspaso de generación en generación y haber tenido las salas cerradas casi durante un año, donde no se pudo proyectar películas ni para adultos ni para niños, ni hacer el festival de cine, obviamente que fue una angustia para nosotros. Y esperando que sucediera esto, que va a suceder ahora, así que estamos muy felices. Nosotros siempre tenemos una ciudad cinéfila. Obviamente que nosotros también contamos con una institución como la asociación italiana, que tiene responsabilidad, que tiene trayectoria. Por eso hoy tranquilamente podemos abrir las salas con todo el protocolo. Y siempre la asociación italiana se fue adecuando a los tiempos. Y se fue renovando. Y siempre ante todos esos desafíos. Así que no va a dar duda que ante esta situación, la asociación italiana, con la comisión directiva y todos los socios, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Agustina, son las primeras que vuelven en La Pampa a una sala de cine. Contanos con expectativas, con ganas de entrar. Sí, muchísimas ranciosas. Estamos hace media hora acá esperando. Y bueno, nada. Contentas porque veníamos mucho al cine y teníamos ganas de volver. No veíamos la hora de ya que abra. Estábamos muy contentas. ¿Las películas de terror son las más preferidas de ustedes? ¿Qué género? A mí me gustan todas. Pero la de terror, sí. Me gustan también. ¿Con protocolos, con cuidados? Hay que venir así, hay que acostumbrarse a esto. Sí, sí, pero bueno, lo lindo es que abran. No importan los protocolos, se puede ver igual y disfrutar exactamente igual. Muy esperada la noche. La verdad que fueron 10 meses de tanta incertidumbre que pensamos que no volvíamos más, ¿no? Pero por suerte, bueno, acá estamos. Llegó el día y después de tanto tiempo, la verdad que llena de alegría que la sala se vuelva a abrir, que esa pantalla gigante vuelva a iluminarse. Bueno, abrir otra vez la boletería, cortar los tickets, algo que estaban acostumbrados y que tuvieron que dejarlo en este tiempo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La verdad que, como te digo, estuvimos viniendo todo el tiempo, veníamos a trabajar y veíamos esto cerrado y, digamos, desde chiquito que estoy en pico y que sé que esta sala nunca se cerraba, ¿viste? Entonces, daba como una sensación muy fea de pasar y ver oscuro siempre, ¿no? Abrir de vuelta la boletería, que también significa mucho para la situación italiana, ¿no? Es una alegría enorme hoy tener todo encendido de nuevo. Digamos, estoy, digamos, en el día de hoy fue de corridas, de cosas, realmente como una emoción de volver a inaugurar, ¿no? De reinaugurar la sala. Te imaginas que esto es como empezar de nuevo, después, justo hace, no sé, un año ya, no sé, hemos perdido un poco la cuenta y, bueno, volver al cine, ver que viene la gente, que se anima, ¿no? Porque, bueno, es toda una nueva experiencia y con todos los cuidados que hay. Y, bueno, empezar de nuevo en el cine y ojalá que podamos empezar a ver todas estas buenas películas. Viste que ahora se aproxima el Oscar, si bien va a ser recién en abril, pero, bueno, con muchas ganas de ver todas las películas acumuladas. Hay que acostumbrarse a esto, a los cuidados, al tapabocas, ponerse alcohol antes de entrar y demás. Totalmente. Eso ya incorporado y sabemos que va a ser por mucho tiempo, pero, bueno, no por eso dejar de disfrutar esto, obviamente todos separados, en las butacas. De todos modos, para mí el cine es siempre una experiencia muy individual, así que no importa cuán separada está la gente, ¿cierto? Lo importante es compartir una buena peli. Queremos hacerles recordar a la gente de Pico que nos den una mano. En este momento necesitamos público, necesitamos que la gente vuelva al cine. Después de 11 meses de inactividad, hemos contraído deudas que, bueno, que van a ser difícil salir. Gracias a Dios, al personal y todo eso, lo tenemos todo el día, pero por intermedio de ustedes y de la gente, que se arrimen al cine. Que nos den una mano volviendo otra vez al cine.